Hace tiempo que me gusta, no hace tanto Ya siento que la quiero, aunque no tiene idea de cuánto Me la paso pensando en su cara, sola en mi cuarto Imaginándome un mundo con ella, estando a su lado Me siento tan vacío, pensando que es inalcanzable Siempre que estoy a punto de hablarle me invade el miedo y es inevitable Temo su rechazo y que me parte el corazón Aunque sé que es noble y que jamás me causaría alguna humillación Sé que es torpe pensar negativamente Pero hay cosas que te hacen perder la esperanza para siempre Supe que le gusta a alguien más y me siento triste Pero no puedo darme por vencido Porque mi corazón insiste Porque mi corazón insiste Ya no puedo con esta falsa ilusión Que se convirtió en verdadero amor Siento un frío en mis manos Y se amanece solo estando a tu lado Puedo escribirle una canción explicando cuánto me gusta Pero sería un tonto sabiendo que hay otro busca Otra persona que ni siquiera sabe que ella existe Que está loca por él y por él siente que se derrite Ya es mi mundo, mi sueño y mi fantasía En ella están mis emociones guardadas como alcancía Hoy pasó muy cerca mío y sentí que me miró Quise hablarle pero pareció que ni siquiera me notó No estoy molesto por eso Sé que tiene problemas en casa Que está muy distraída para entablar conmigo una charla Es tan difícil demostrarle que me gusta Que puedo comprenderla porque también soy sensible Le escribí un poema y quiero entregárselo Pero siento como si fuese imposible Ya no puedo con esta falsa ilusión Que se convirtió en verdadero amor Siento un frío en mis manos Y se amanece solo estando a tu lado Y se amanece solo estando a tu lado